Hola, 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 hola. Bien, otra vez en el norte de León, otra vez en la zona del Pincuejo, Peñas del Prado y hasta el Pico Torres. Y otra vez tres bonitas y fáciles vías de cacharreo que esta vez he hecho con mechica y os las voy a recomendar aquí porque están muy bien para andar sin apretarse mucho. Bueno, de nuevo esto es el Pincuejo y en esta ocasión aquí hemos hecho el espolón pioneros, vía de quinto grado, 110 metritos y disfrútenla. Aquí está, quizás, como. Las piezas, ya vais a ver ahora algún ejemplo, tremendas entran, cañón. Nivel de piezas, tremendo que entran aquí. Tremendo, tremendo, tremendo. Quizás se cortó el dedo el día anterior. Bueno, como es dura, pues lo llevo bien, dejó un poco roja la vía, quedó marcada de rojo. Y aquí rappelando, este es el rappel que va paralelo a lo que es el espolón que va por su derecha. Peña Pincuejo, ahí tenéis, 110 metritos, espolón, pioneros, a tres minutos del coche. Y para descansar, pues por aquí, por el embalse de Barrios de Luna, entre una zona y otra, descansito, chombo, ya os podéis imaginar lo bonito que es esto, para llegar a Peñas del Prado. Aquí estamos, Peñas del Prado, la línea va por el centro de la imagen a coger ese espolón principal, que se llama Lago de Luna. Este sería el primer larguito, creo. Y lo mismo, mínima dotación alpinística, que suelo decir, un pequeñito juego de fríes y de fissus y cintas largas, siempre largas para poder evitar roces. Bien, y estás con saliendo aquí de este diendrito tumbado, aquí en la parte ya más alta, cogiendo el espolón, vamos al solete con días frescos, una auténtica maravilla, una gozada. Se puede meter bien de metros y piezas también. Peñas del Prado, Lago de Luna, con el laguito atrás, precioso. Y estás con verificando croquis. Sí. Al fondo el embalse de Casares. Peñas del Prado, ahí está. Cuarto más. No llega ni a quinto gradito, eh. Muy bonita. Y en un solo rappel, muy aéreo, muy limpito, en el que salen muy bien las cuerdas. Doble cuerda de 60 metros, hasta unas viras. De las viras, unos destrepes con cuidadito, está bastante... Aferia. Aquí al pico. Un lujazo, eh. Bien, llegamos al pico Torres. Otro día más. Otra vía de quinto grado. Otros cacharritos y otros fisureritos. Quizás Kun en el segundo largo. Encima de esa entosta era el primer largo. Aquí en el largo, bueno, más así comprometido. Papa, aquí estamos en la vía Torres. Sube, sube. No, no, sí. Franco, prefiero que me asegures que me da... Prefiere que la asegure, la jefa. Vale. Con esta potentísima reunión. Pendiente que las travesías... Tiene esta travesía, se va muy hacia la derecha en largo, primero a la izquierda, luego a la derecha a tope y entra en travesía a la reunión a la izquierda. Bien, pues esta sería la línea, este el croquis, el croquis de Chasti Mendiac, el resto de los croquis creo que eran de la garrafa, están bastante bien todos ellos, y la capilla, una barriada de cabañitas para aparcar el coche. Y bueno, este es el embalse de Riaño, de vuelta para Casita, un descansito por aquí en estas tierras y a la rutina del día a día. Un saludito, espero que os guste.